No hay quien se está peinando Entre cocina y cocina Sus cabellos donde otros Y el peinero en la cocina Termina con mover las peces en el río Termina con mover el poder a los nacidos Ven y ven y guarda la red Los peces en el río Por regla de un nacido No hay quien la va a apañar Y las tienen en romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como ven Los peces en el río Pero mira como ven Por regla de un nacido Ven y ven y vuelven a beber Los peces en el río Por regla de un nacido No hay quien se está peinando 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 Pero mira como ven Los peces en el río Pero mira como ven Por regla de un nacido Ven y ven y vuelven a beber los veces en el río, volver a Dios nacer, pero mira como ven, los veces en el río, pero mira como ven, volver a Dios nacer, pero mira como ven, volver a Dios nacer, pero mira como ven, los veces en el río, volver a Dios nacer, pero mira como ven, los veces en el río, ven, volver a Dios nacer, pero mira como ven, volver a Dios nacer, pero mira como ven, los veces en el río, ven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como ven, ven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como ven, ven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como ven, ven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como ven, ven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como ven, ven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como ven, ven, ven y vuelven, ven y vuelven a Dios nacer, pero mira como Ven y ven y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Ven y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.